¿Con quién hablaba? Así, así de intenso. Ok, ok, ok. Hola, ¿cómo están chicos? Yo cambiándome, muy bien. Excelente, empezamos con el show. Hola, ¿cómo están chicos? Mi nombre es Luis Vega y bienvenidos a todos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a hacer algo muy distinto, diferente, que les va a gustar muchísimo y es que viene un youtuber que es de aquí, de Colombia. Y viene a hacer una colaboración conmigo que, por cierto, está aquí abajo en la descripción. Hoy le voy a hacer una pequeña broma. Resulta que hay un juego que se llama Pedro Responde. Y este programa está genial porque es una página donde puedes hacer una broma y parece que es brujería. Créanme, parece que es brujería. Entonces yo quiero hacer esta broma para ver cómo reacciona. Y bueno, sin tanto hablar, les voy a enseñar cómo funciona esta página web para que ustedes lo hagan con sus amigos, con sus familiares y les jueguen esta divertida y muy fabulosa broma. Y listo, ya estamos en la página Pedro Responde. Ahora les voy a enseñar cómo funciona. Aquí en la parte de petición vas a seleccionarlo y vas a presionar un punto en el teclado. Pero no aparece un punto, aparece una P. ¿Qué está pasando? Ok, ahora voy a escribir en el teclado Luis Vega. Y voy a presionar otra vez al punto. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué aquí aparece Pedro? Por... Bien, ahora vamos a terminar. Favor, responde. Ok, ahora que lo terminé, aquí abajo me voy a poner como... Me llamo... ¿Cómo lo supo Pedro? Y básicamente así es como yo voy a hacer esta pequeña broma. Tú puedes hacerle esta broma a quien quieras. O sea, tú mismo eres quien escribe las respuestas a esas preguntas que tú también estás escribiendo. Recuerda en presionar punto, escribes la respuesta, presionas otra vez punto y terminas la frase. Pedro, por favor, responde esta pregunta, esta oración, lo que quieras. Y ya automáticamente cuando hagas la pregunta, la broma queda perfecta. Ahora sí, vamos a esperar a nuestro invitado. Has comentado que hay una página. Yo pensé que por ejemplo si estás nada más unos 5 minutos para enseñarte. Bien, el tema no es ese, sino que literalmente los chicos entraron de esta cosa. A ver, hablo conmigo. Sí, sí, exacto. A ver, no sé, ¿qué hicimos, no? Por ejemplo, ¿no? Ajá, ¿qué estabas haciendo? Ajá, por ejemplo... No sé. Vale, pero tranquilo, se va a jugar con esto. Esto, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Dónde está? O sea, te digo, o sea, yo no entiendo. Yo no sé si lo estoy grabando desde acá o si en el sonido algo, algo. Exacto, te creo. ¿En serio? Por ejemplo, no sé. Dime en qué color tengo la camisa. La camisa, no sé, por ejemplo. Checa, por favor, responde esta pregunta. Es como que la base, ¿no? Siempre tiene que colocar eso. Sí, es como que la base. Puedes colocar algo similar, ¿no? Tiene la camisa... Harold. ¿Sí? Guinda. A ver, vamos a ver. Joder. Neta, que si está del mismo color... Es que está... Yo, pero te preguntaba, dije, ¿por qué? ¿Tiene que ser algo colombiano o algo similar? Sí. Joder. Joder. Yo le he preguntado a los chicos, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué es? Déjame ver. Vamos a ver. ¿Por qué? No le tengo. Por ejemplo, vamos a preguntarle... La marca de mi celular. La marca de tu celular. Para que veas que no se está viéndolo desde ahí. Por favor, responde esta pregunta. ¿Qué marca de celular tiene... ¿Harold? Sí. A ver. No sé, algo... ¿Qué tipo de video estamos grabando? Porque dijo que un video, pero no dijo que, no dijo que, no dijo que. ¿Cómo se llama esa página? Pero responde. Es que no puedo cancelar el audio. ¿Qué tipo de video estamos temblando? No. Está bien hardcore. Está bien hardcore. Neta que estoy temblando ese día. O sea... Ya la había probado. No, yo nunca la había probado. Pero mi compañero... O sea, estos chicos son de mis video. Ni si no. Era como que, a ver, a ver, les ven. Me dijo antes de... Debo hacer una reacción de esa página. Sí. Antes de probarlo, perdón. Tienes que decir que, cuando lo uses, no puedes retractarte lo que pasa. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, si pasa... Si te llega a pasar algo, tú estás bajo tus propias responsabilidades. ¿Qué es lo que me dijeron? Bueno. Entonces, ayer lo utilicé. Dije, pues, nada. Estupideces. Y que me empiezan a responder cosas de que el aire acondicionaba. ¿Qué número estaba? ¿En serio? Y yo dije, ¿qué está pasando? Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Esa bestia. ¿Qué número está acondicionado? No, no, o sea, es loco. No, no. Qué locura. Está hardcore. Le me apunta el nombre de mi canal, ¿no? O sea, literal. Ni siquiera he dicho el nombre de mi canal. ¿Lo he dicho? Yo, además el mío. No lo he dicho. Responde esta pregunta. ¿Cuál es el nombre de mi canal? Joder, joder. Corregió la cosa de la pregunta o algo. No sé. En ese momento, Harold recibió una llamada de una chica llamada Laurita. Así que lo aprovecharemos para seguir con la broma. Harold pensaba que me ría de ese acento paisa. Pero, joder, se lo estaba creyendo y me daba mucha risa. Pregunta que sí. ¿Qué acento estaba hablando? ¿Qué acento? ¿Qué acento hablaba? ¿Qué acento hablaba? Harold. No, y ahí sí la suena. No, y ahí sí la suena. No, y ahí sí la suena. Está tremendo. ¿Con quién? Hablaba. Harold. Así, así de intenso está esta cosa. Neta que está, o sea, yo estoy temblando. Estoy temblando. Tiemblo, tiemblo, tiemblo. No, o sea, no creo que responda esto. Número de seguidores en Instagram. Número de seguidores en Instagram. Importante. Vamos a poner importante. Número de seguidores en Instagram. Yo soy Harold y tienes muy pocos, la verdad. No, pues, no, o sea. Pero no dio respuesta. No dio respuesta. Pero, o sea, esto. Yo soy Harold. O sea, esto, pero, esto. Yo no sé qué sea esto. O sea, no sé si hay alguien ahí. Si alguien lo está escuchando. Por eso yo tapé la cámara. Por cualquier cosa que se me estén grabando. Y yo me pasé preguntando. Y después de la tercera pregunta, eran las 12 de la noche. Y dije, no, gracias, ya no. Por eso estoy aquí emocionado contigo. Porque estás aquí. Estoy nervioso, estoy nervioso. No. No. Una última, una última ya para cerrar la situación. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Está, está tapada la cámara. Pregunta, por favor. Recheca, rega. ¿Qué está sosteniendo Harold? ¿Qué opinas de eso? Es una locura. Así está, así las cosas. Se va a ir a la gente a la de. Un compañero de la universidad. No seamos locos. ¿Locura? ¿Locura? ¿Replicaciones de todo eso? No sé, página. No, recuerdo lo mucho. Ah, la marca. La marca, la marca. O sea, es que está tapada. O sea, es que está tapada. Nunca, hablamos de eso. Nunca lo hablamos, nunca lo hablamos. Nunca lo hablamos. La marca, la marca no me voy a hacer. Sí, la checa, checa, checa. No puede ser. O sea, si la responde, neta que... Neta, no. ¿Cuál es el nombre de la marca del bolso de Harold? No, no, no. No, no, no. Ya te dio miedo, ¿verdad? Ya te dio miedo. ¿Sabe la marca del bolso? Exactamente, exactamente. No, no. Locura, locura, locura. Ya, ya, una última, una última. ¿Quién eres? Vamos a preguntarle quién eres, ¿no? A ver, ven, 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 porque van a ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿Quién eres? ¡Te lo creíste! ¡No! Ok, chicos, cayó en la broma, redondito. ¿Qué opinas, Harold? ¿Qué opinas de esta broma, Harold? ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo estaba haciendo eso? O sea, ¿quién estaba respondiendo? A ver, te explico. Te explico. A ver, le voy a explicar cómo funcionan estas situaciones. Lo que pasa, Harold, es que tú le picas a, por ejemplo, vamos a hacer una nueva pregunta. Le picas al punto, tienes Luis espacio-vega, y estaba escribiendo automáticamente, le picas otra vez al punto, y termina de escribir la frase, por favor. O sea, aquí escribo lo que sea. ¡Miren, vega! O sea, en todo tiempo, yo, Luis Vega, posee la respuesta, o sea, ¿te creíste la brujería un poquito, al menos? ¿Qué opinas de eso, Harold? Te soy sincero. Al principio me estabas preguntando, y yo me asusté mucho. Y más cuando empezaste a decir, no, que pasan cosas. Y yo como que, ¿qué brujería están haciendo? Después me di cuenta, ¿sabes? Sí. Después te muy obvio. Porque cuando yo estaba sentado, tú te echaste al caldo. Sí. ¿Será que estar...? Pero no lo creía, ¿no? Sí, obviamente. No creía, no creía. Yo dije, no, no, sí, la cámara está apagada. No, no, no. No, la aplicaste el piloto. Y no me imaginaba que ibas a hacer una broma. Obvio, ¿no? Porque es la primera vez que nos conocemos. Así que, imposible que se iba a imaginar que es una broma. Me quedó bien, me quedó bien. De hecho, ya grabé... ¿Y de cuando estaba grabando? Grabé el intro como a las 3 de la tarde. De la broma, de la broma. Pasemos a la siguiente cámara. Y bien, chicos, la broma funcionó perfectamente, chicos. Le hicimos la broma a Harold. Es la primera vez que grabamos juntos. Si no lo han conocido, si no lo conocen, por favor, síganlo. Aquí voy a dejar abajo sus redes sociales para que lo sigan su YouTube. Porque ahí también va a aparecer un video que grabé con él. Así que, también en la descripción aparecerá el video. O aquí en la esquinita, denle click y vean cómo es que comemos algo muy feo. Bro, la subiste así. Ya me estaba asustando. Mira, yo empecé a recordar. No, esto no va conmigo y yo me voy. Lo siento, lo siento, Harold. Pero esa es la primera de muchas. La primera de muchas. Bueno, lamentablemente ya me voy a México. Pero espero que les haya gustado, chicos. Esto es todo, llegado hasta aquí. Y nos vemos a la próxima. Chao. Y, chicos, antes de irme, por favor, quiero saludar a dos personitas que pudieron completar el reto del video de los mil suscriptores. Que era descifrar la frase que había en el video. Así que voy a decir sus nombres. Bien, un saludo para Steven Cuello. Aquí voy a dejar tu cuenta de Instagram. Y para Jorge Negrete. Un saludo para ti también. Aquí voy a dejar su Facebook porque no tiene Instagram. Y en este video también puse una frase muy especial. Así que si la descubren, serán los siguientes en Ser Saludados por Luis Vega. Así que hasta la próxima. Ahora sí.